Oso escapa de su jaula en un avión. Un oso pardo sirio que iba a ser trasladado en avión a Irak se liberó de su jaula en la bodega de una aeronave en el Aeropuerto Internacional de Dubái. El incidente retrasó varias horas el vuelo que transportaba a 150 pasajeros a Bagdad. Expertos en vida salvaje sedaron al oso, lo sacaron del avión y lo llevaron a un santuario de vida silvestre en Dubái. Gracias por ver el video.